Para Fabio Cardoso, un ex militante del M19 y actual asesor de paz del Valle del Cauca, con estos diálogos de paz se generaría un mayor desarrollo del país y especialmente en esta región, que ha sido fuertemente afectada por la guerra. Por ello, desde el Valle se apoyará el proceso que se instalará oficialmente este miércoles en Oslo, Noruega, por parte de miembros de las FARC y el gobierno. Nosotros vamos a convocar a la ciudadanía vallecaucana para que acompañemos al presidente de la República, al gobierno nacional en este propósito de paz, que tiene que ver con todos nosotros, que compromete nuestro futuro, que compromete nuestro presente, que en la medida que consigamos nosotros la paz para Colombia, vamos a tener mayor nivel de desarrollo político, social y económico en el Valle del Cauca. Se ha planteado que desde la asesoría de paz del Valle del Cauca se realicen conversatorios y encuentros con varios sectores de la comunidad sobre estos diálogos que permitan apoyar al proceso. Fabio Cardoso se mostró optimista de que estas negociaciones lleguen a feliz término con un importante apoyo de la comunidad internacional. Como se han venido conduciendo estas conversaciones, esta primera ronda, ha sido importante básicamente por dos factores. Lo primero, por la discreción que ha habido, digamos, en el manejo de los avances, no se ha sometido al desgaste del registro permanente mediático, de las dificultades que significa que la opinión pública está interactuando, digamos, con un asunto que apenas está en ciernes. Y de otro lado, el respaldo de la comunidad internacional. De darse la paz en Colombia, muchas serían las implicaciones, entre ellas que las FARC se conviertan en un movimiento político. Según Cardoso, esto es probable y se puede acordar en las mesas. Yo creo que la guerrilla de las FARC no lleva 50 años luchando, abanderando en su comienzo luchas agrarias, posteriormente con banderas de cierta justicia social, desde luego, y política. No va a emprender todo este largo camino simplemente para asumir una desmovilización. Las FARC seguramente van a insistir en sus banderas y van a querer tener un espacio político. Los diálogos serán instalados este miércoles oficialmente en Oslo, Noruega, y posteriormente seguirán en privado el jueves entre las partes. Cuba, Venezuela y Chile serán otros de los países que participarán.